buenas buenos días a todos acá estamos con una yegua criolla pura escrita esta yegua está servida por malarreado tanque un padrillo picasso le echa todo picasso esta yegua se llama solitaria mía rp9 nació el 28 del 11 de 2009 yegua que está de cabresto una yegua que se encuentra en arrecife en un campo pegadito a la ciudad de arrecife no llevo esta sanita de mano ahí atrás voy a ver si puedo llegar a mostrar una cicatría arriba del hueso no va ahí se ve esta yegua está midiendo 1.43 1.44 la alzada estas filmaciones son de la página hernán 40 si quieren se pueden suscribir a la página y a medida que vamos subiendo vídeos les llegan al instante subiendo intentando y y Gracias por ver el video.